El señor Daniel González, comunicador social, que está aquí con nosotros y que tiene mucho para contarnos. Daniel, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Qué ha hecho? No, bien. Feliz acá. Esta es la sala de mi casa. Sí. Esta es la sala de tu casa, esta es la sala de todos los colombianos, y eso nos alegra cuando vienen y nos dicen esto. ¿Cómo van? Bien, Daniel, pero nosotros felices porque durante todo el año han pasado, han sucedido hechos, y la CUR siempre registrándolas, increíble, que ya llevemos tantas ediciones. Sí, sí, 100 ediciones, pues muy contento, feliz. Acuérdense, cuando estábamos promocionando la CUR, por primera vez. Hace dos años. Dos años ya. Hace dos años. Dos años. Increíble. Sí, pura farándula, puro entretenimiento, puro chisme, entrevistas. Ha sido un producto que ha gustado bastante, y eso lo agradeció el público de Q. Dani, ¿cómo se logra desde la ciudad de Medellín cubrir un tema farandulero con personajes que no viven aquí? Sí. O sea, vemos que es difícil trabajar una revista comparándola solamente a Antioqueña, ¿cierto? Pero el acceso que a Carlos Vives, que a Fanny Lu, que a Jessica Cediel todo el tiempo, ¿cómo lo logran? Sí. Ellos también son de Medellín. Ellos se mantienen acá, aunque no lo crean. Ellos no tienen que decir, bueno, voy para Medellín tal día, ¿no? Aquí los encuentra uno casi siempre. Cuando están por fuera, obviamente, está el telefonito, vamos a llamar a cualquier persona y se contacta. Pero ellos quieren mucho Medellín. Ellos están aquí siempre la mayoría del tiempo. Lo que es Carlos Vives, por ejemplo, su casa también es Medellín. Pero obviamente por su mujer. Obviamente por su mujer. A propósito de Carlos Vives, es que en estos días vi un titular de las revistas. Yo, la verdad, no serviría para ser director de una revista. ¿Por qué? Porque tengo una edición cualquiera, de cualquier época del año, la voy a mostrar. Entonces sale Carlos Vives en la contraportada y dice, Claudia, me tiene a dieta. Pues a mí me cuentan esto, a mí me dicen esto, me lo dice Claudia, me lo dice Carlos Vives y yo sí le pregunto qué tipo de dieta. Si es dieta de harina. Lo es muy bonito todavía. Y a ver, María, no, 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 no. Pero es que compáralo con el Carlos Vives de antes. No, no, debe estar cundido de colesterol. Comparalo con el Carlos Vives de antes. Está así. Es que Carlos Vives antes era un, ¿cómo decís vos? Un muñeco en nieve, una cosa así rellena. Un buñuelito. Un buñuelito, pero ahora es. Por eso, por ejemplo, yo, 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 mi personalidad de mi profesión, porque uno también tiene personalidad en la profesión. No, o sea, no sería capaz. O sea, se tiene que ser de muy mente abierta, se tiene que analizar muchos momentos del personaje para uno poder salir y decir, Claudia, me tiene a dieta. Lo que pasa es que. Uno, como refrendar eso. No puedes quedar en lo mismo de todos los periodistas y de todos los medios. Si Carlos Vives le da una entrevista a un medio que de hecho es difícil que la dé a veces. Sí. No puedes contar lo mismo que ya está en otros medios. O sea, ¿cuál es el factor diferenciador de esta nota? Es que está dieta. Está dieta, es goloso y Claudia Elena Vázquez es muy accidente con él. Por eso, yo no sería capaz de ver que está dieta ahí. Yo no voy a poner eso. La gente que me va a creer eso. Bueno, pero digamos que… ¿Pero a dieta de qué? Ajá. Sí, a dieta de agua. Debe haber personajes muy fáciles de entrevistar. Un rico llamarlos. De eso que sabes, ah, lo voy a llamar, me va a contestar y va a ser amable. Pero debe haber otros bastante difíciles, como cuates. Sí. No, pues difíciles. Margarita Rosa de Francisco es difícil de contactarla. De contactarla, pero no de entrevistarla. No, entrevistarla es un amor. O sea, ella es una reina con todos los medios de comunicación. Pero sí es difícil. O sea, ella se aleja… Difícil contactarla. Ella sí, ella se aleja del mundo. ¿Pero porque se mantiene en África o qué? ¿En África? O en Marruecos, ¿no? Bueno, en todas partes. Ella ya está aquí, pero sí se aleja mucho como en su mundo, en su apartamento, haciendo sus cosas y los medios para ella no existen. Vive en Bogotá. Vive en Bogotá. Carlos Vives es una persona demasiado abierta a los medios de comunicación. Es decir, también contactarla es un poco difícil, pero cuando ya estás en la entrevista con él, no quieres parar. Es una mala vida. Y él tampoco quiere parar. Entonces la entrevista se va y se va. ¿Qué más? Ahora pasa algo que los nuevos talentos a veces se creen los difíciles. Ah, ¿cómo así? Suele ocurrir, claro. Porque se le suben los humos, las estrellitas, entonces uno dice, bueno, más fácil me responde Shakira que esta, pues. Sí. Entonces eso pasa mucho. Y hay muchos de esos. Muchos, pero al fin terminan aterrizando porque les toca. Pero por lo general, yo creo que ocurren muchas facetas de la vida, por lo general ese nuevo talento, esa persona que es mediocre aún, es la que menos humildad tiene. La invitación, por favor, a los artistas nuevos, que por favor más humildad, que son nuevos, son eso, y son muy buenos, pero por favor más humildad, porque si un artista no tiene humildad no tiene nada. Y tenemos un ejemplo. O no podemos decir ejemplos. Yo no lo voy a decir, para que eso les cae el guante y ya saben. Yo quiero saber quién es. Bueno, y esta parte internacional, o sea, que Kanye West, que Mariah Carey, que se separó, que no sé qué, por supuesto existen las agencias de prensa. Claro. Pero qué tan factible es que vengan constantemente este tipo de personajes también aquí. O sea, ¿cuándo los puedes tener tú en vivo y en directo, aquí, conversando con ellos? Pues están empezando a llegar, lo que antes no se veía. Por ejemplo, los conciertos, digamos que un Romeo Santos, una Madonna, un Ali Campbell, pues muchos personajes que están empezando a ver a Medellín como una plaza chévere para ellos. A ver, muchos de ellos no dan entrevistas porque no les interesa, simplemente. Uno registra el hecho, el concierto, pero entrevistas muy complicadas. Otros sí. Por ejemplo, Ali Campbell, el de UB40, que hace un tiempo lo entrevisté, él sí es abierto a los medios, primera vez que venía a Medellín. Es un personaje icónico del reggae y se puede entrevistar fácil. Pero es complicado, o sea, hay que pegarse mucho a las agencias que tú dices. Sí, claro. Daniel, ¿cómo programar una revista que es semanal con estos personajes que poco varían, como está falando la criolla, y que si varían, el tema para variar es muy poco? ¿Cómo planearla para que la revista no se vuelva repetitiva y tengamos siempre información diferente y contenidos distintos? Te cuento como el método de realización de la revista. Nosotros cerramos los días miércoles, la edición, e inmediatamente ya tenemos que pensar en la otra, porque si no, nos come vivos. Es decir, son muchos temas que hay que planear. ¿Cómo se planean? ¿Qué está actualizado? ¿Qué hay en la actualidad? ¿Novelas? ¿Quién viene de concierto? ¿Quién está haciendo escándalo? En las novelas, por ejemplo, ¿quiénes son los protagonistas? ¿A quién puedes entrevistar? ¿Quién está dando lora en esa novela, en esa producción? Presentadores de noticias, de magazines. Nosotros también le damos mucho espacio a la farándula local. Queremos que haya una o dos páginas de farándula local. Local, ¿qué digo yo? Medellín. Cosmovisión, Teleantioquia, Televía, Telemedellín. Todos los presentadores que hagan parte. Y radio también, obviamente. Ustedes han sido testigos de ese trabajo. Sí, claro. Varía mucho la farándula. Siempre Juan da de qué hablar. Siempre da de qué hablar. Bueno, claro. Mariela, ¿te ha dado de qué hablar alguna vez? ¿De qué hablar no? No, para ver. He hablado con él. Pero ha dado de qué hablar. Diario. Pero no ha dado de qué hablar. Alguna vez, sí. Juan Carlos Sierra también. Yo de qué. No, yo nunca. ¿Cómo así? Nosotros hemos dado de qué hablar. Sí. Sí. ¿Y ha sido publicado en la revista? Claro. ¿Qué? ¿Qué has dicho de nosotros? ¿Qué has dicho de nosotros? Busquen, busquen. Ya se están haciendo los bobos, ¿ah? No, no, no. Demandemos. No, mentira. No, mentira. ¿De qué hablar? Son entrevistas básicamente chismes como tal. Ustedes dos no. Pero cuando ven papaya... Ah, obvio. Ay, Dani. Sale en primera mano. Claro, y usted también se lo digo. Cuando ven papaya, cuídese. Claro que sí. Bueno, pero hablando, Dani, de esa farándula local, aquí hay una cantera de artistas impresionantes. Empezamos hoy, por ejemplo, con Piso 21, pero hay un personaje que es una bomba realmente por la forma como va en ascenso y como brilla cada vez más. Maluma. Claro. Maluma, ¿qué te ha dado a ti, digamos, como para nutrir la revista? Maluma es un personaje que cada ocho días, así sabe una fotonoticia, sale. A veces me dicen en el periódico, bueno, es que Maluma otra vez, y otra vez, ¿qué más vamos a hacer? Así es, el que tiene noticias, tiene noticias. Vende mucho. Además, en la edición 100 que sacamos, está Maluma, una entrevista con Maluma, porque es que tiene que ir. Ay, Juan, muestra, no sabe. Es el niño bonito de la actualidad. Sí. Es el artista de reggaetón más importante en Colombia, ¿sí? Ahí dándose como el empate con J Balvin también. Sí. Spaisa se internacionalizó demasiado rápido y es un pelado con mucho talento, y entonces siempre tiene que hablar, mira. Este es Maluma. Sí. El piropón más frecuente de Maluma, dame hijos. Maluma, dame hijos. Maluma, dame hijos. Maluma, dame hijos, pero es que eso de dame un hijo, James, dame un hijo, cuadrado, está de moda en todo el mundo. Ajá, correcto. Pero Maluma, yo creo que... Vi un video hace poco de Maluma en México, me quedé impresionado. ¿Cómo lo recibieron en el aeropuerto? Parecía un artista de Bandirex, uno de quién sabe qué. ¿Verdad? Sí. El hombre pega mucho. Pero ahora yo te pregunto una cosa, ¿Maluma es una realidad o Maluma es un producto? Para mí Maluma es producto de su belleza, lo digo aquí sinceramente, y él lo sabe. Sí. Él me dice mucho, no, es que yo quiero que me van por el talento. Imposible. Maluma es bonito. Y entonces la gente, sobre todo las chicas, Maluma tiene más fanáticas que fanáticos. Y es porque es bonito. Pero canta muy bien. Porque se cuida mucho su imagen. Laida, sí, canta muy bien, pero lo que más gana es su parte física, y todos lo sabemos. Es que eso no es un misterio. Y es un hombre muy sexy. Maluma es muy sexy. Y eso gana mucho. Yo creo que lo que Maluma tiene es un manejo detrás, impresionante. Uno de esos lo imaginase a Yudi Arias manejándole todo. Y mira lo que vos decís, cada ocho días hay que hablar de Maluma. Y no solamente vos, acá, en cualquier magazine, en cualquier lado. Maluma es noticia cada ocho días, porque si no la tiene, él se la busca. Él sabe cómo venderse. Eso es el resultado de un buen trabajo. Por eso te lo digo. Y un negocio impresionante. O sea, detrás de Maluma hay un gentío impresionante. Sí. Detrás de J Balvin hay un gentío impresionante. Pero, ¿por qué no pasa lo mismo con J Balvin? ¿Qué acabamos de decir? J Balvin no es tan pinta como Maluma. Y lo digo acá, es mi criterio. Y lo he escrito y lo he dicho. Maluma ganó, porque tiene 20 años. ¿Maluma o J Balvin? No, los dos son muy distintos. Además que tienen la voz muy diferente. Por eso. Pero en su diferencia, ¿cuál es más? En este momento, Maluma. No, no. No en este momento, ¿quién vende más? ¿Quién es más artista? No, eso es muy difícil. ¿Quién tiene más talento? No, eso es muy difícil. Yo no voy a decir quién más. Para mí, la verdad, no, es que sí, los dos. Pero es que J Balvin lleva más carrera, más grabación. J Balvin tiene mucha más tradición. Pero cuando ves a Maluma, los videos que está sacando últimamente, wow. Sí. Impresionante. O sea, mantiene el don de artista. Y J Balvin también. Sacó un video hoy de ahí vamos con error ortográfico y todo, pues lo sacó. Y el video es muy bueno. Entonces, yo no puedo decir, este es más que el otro. No, me queda muy difícil porque los dos son muy buenos. Claro. Yo quisiera sentarlos los dos algún día. Sería un muy buen Manuama. Venga para acá y venga para acá. Es un muy buen Manuama. Y decir lo que pienso y que cuéntenos qué es lo que pienso. Juan, ¿pues pensas que habrá rivalidad entre ellos, entre los colegas del reggaeton? Sí, y no poquita, mucha. Y es más, pienso que muchas de las actitudes que ha tenido uno de los dos, de sus cambios, han sido por quererse parecer y por no quedarse detrás. Y pienso que uno de los dos tiene más talento que el otro. Y pienso que uno de los dos es más producto que otro. Y pienso que uno de los dos, artísticamente, le da mucho más al país que el otro. Sí, yo sí los veo diferentísimos. Pienso que el uno canta diferente al otro. Al uno me gusta, el otro no me gusta. El otro me gusta como show, el otro no me gusta como show. O sea, yo sí le veo diferencias grandísimas. No sé cómo será la relación de ellos dos. No me la imagino porque no soy amigo de ninguno de los dos. Hemos tenido más contacto con J Balvin. Cuando venía antes, no volvió porque ya pues también empezó a volar. Y obviamente uno respeta todo eso. Pero yo sí pienso que tienen distintas carreras, que tienen distintos estilos, que no se quieren. También vuelvo y le digo, es mi apreciación, no lo conozco, no lo sé. A lo mejor de aquí va a salir un chisme y yo termino en la fiscalía. No creo que se quieran mucho porque cada cual va para su lado. Creo que el uno le tiene envidia al otro por algo y el otro le tiene envidia al otro por algo. Pero uno de los dos que se tiene envidia sabe que hay un factor X que él tiene y que el otro no lo tiene. El uno va para el norte y el otro para el norte. A mí lo que me encanta es que ya hay lo que decíamos ahorita, ya puede haber mano a mano. Entre J Balvin y Maluma. Antes estaba J Balvin solo, bueno, estaba Ray con Rico, no sé qué. Pero llegó como fenómeno de redes sociales también. Pero la cosa es que J Balvin ha grabado mucho, mucho, mucho más. O sea, lleva un montón de tiempo en la escena. Pero María, pero mira que él ha grabado mucho más. Pero ¿cómo te parece que Maluma ya tiene un millón de seguidores en Instagram? Sí. ¿Cómo se explica uno de eso? No, no es solo eso, la idea. El golpe bajo que Maluma le dio a J Balvin con el premio Grammy, la nominación. Eso es un golpe bajísimo, J Balvin no ha estado nominado a un premio Grammy Latino. Y Maluma sí. Pero el show en vivo de J Balvin es impresionante. Sí, sí, sí. Pero bailó muy bueno. Es Maluma. O sea, es que ni siquiera uno quiere bailar, es uno así. De verdad que es muy internacional. Es que lo acabamos de ver, lo viste vos también, nosotros se lo presentamos a todos los televidentes. Sí. Lo vimos en un show espectacular en Argentina hace unos meses. De la Copa Libertadores. Con la Copa Libertadores. Y pues arrasador. Sí, sí, realmente sí. Pero mire, el tema aquí en la edición 100 de la revista La Q y toda esa historia. Es que son chismes. Eso, son chismes. Pero finalmente, Daniel González, y felicitándote a ti y a todo el equipo de trabajo que sabemos pues que están haciendo una labor maravillosa, de verdad. ¿Cuál ha sido el chisme en estas 100 ediciones más impactante que ha suscitado más ventas de la revista? Algo así, bomba. Aquí ha llamado mucho la atención, ahorita hablando de internacionalizarnos más. Sí. Se confirmó un concierto para marzo del año entrante. Se confirmó porque ya fuentes de Ocesa lo han dicho. Me parece que es uno de los conciertos más esperados. ¿Cuál? Por mucha gente aquí en Medellín, por generaciones. Los Rolling Stones en marzo aquí en Medellín. Ah. ¿Ya ha confirmado? Sí. No. ¿En serio? Sí. Pues señores, háganse liquidar, empiecen a borrar para que en marzo puedan estar en el concierto. ¿Y se sabe qué fecha? Había una puja entre Medellín y Bogotá, como siempre. Sí. Medellín ganó y en marzo vienen los Rolling Stones. ¡Guau! Lo digo confirmado porque es una fuente de Ocesa la que digo, ¿cierto? Y ya se venía como rumorando. Y ya se venía rumorando y los Rolling Stones van a hacer una gira por Latinoamérica y pronto van a incluir a Colombia. Bueno, pero ese chisme es vendedor, taquillero. Sí, además porque yo soy rockero y me gusta, entonces estoy emocionado. Ay, Dani. Pues bueno, mire, con este chisme cerramos, pero de verdad que una vez más el reconocimiento para esta revista. Una cosa, si no viene los Rolling Stones, no es culpa mía. No, tranquilo. ¿Ya que lo desmentimos? Sí. Mire, tiene formato grande. Espectacular. Full color, fotos grandes. Todo lo que quiera. Porque uno cuando abre una revista y encuentra tanta palabra, tanta palabra, la cierra inmediatamente. Uno quiere ver fotos y fotos. Vea, señores, las más cotizadas. Uy, hay una mamacita. Uy, Melissa Giraldo está bellísima. Sí. Ustedes, ¿por qué no le muestran las piernas a Cristina Hurtado? Será porque no le puede, porque son muy feas. Porque son inmundas, eso. ¿Sabe qué? Las rodillas, ¿cierto? No, las rodillas y las pantorrillas son asquerosas. Sí. Ella, la cintura para arriba es una mamacita y la ponen con esos cuerpones. La foto es así, mira. Claro, usted le ayudó. Sí. Usted le ayudó. Un poquito. Bueno, pero... Esa cadera de la última, uy, no. Pero Cristina es una gran presentadora, emprendedora, es divina y todo lo que lleva en televisión. Estas modelos las escogió la gente a través de Facebook, los lectores. Las más mamacitas que han pasado por la revista La Q fueron escogidas por los usuarios de Facebook. Que se hizo Ana Sofiana o que no la volvió a ver. La volvió a ver a ver en La Q. Ella está ahora en una campaña. ¿Sí? Sí, está promocionada. Bueno, pues un placer tener aquí a Daniel González. Aplausos. Ya saben que tenemos una revista que es maravillosa. Eso, además, los que oyen que hubo radio, él es el chispudo. Sí. ¿Qué hubo, Jorge? Ese, Jorge Carrasquilla. Saludos a Jorge Carrasquilla. ¿Y cómo lo saludas? ¿Qué hubo, Jorge? Bienvenidos a lo mejor de la parándula. El chisme, el picadito con el chispudo. El picadito con el chispudo. Pues el chispudo, nos vamos a ir a un corte y ahorita volve. También, es que el chispudo. El chispudo, nos vamos a ir a un corte.